¿Ahora qué hacemos? Warner Animation Bueno, pandillas, creo que iremos a la vieja Inglaterra Oiga, ¿tienes la misma sensación de embrujado que yo siendo? Eso no es bueno No, nunca lo es Para resolver un misterio medieval Yo soy Morgan Lefebvre, verdadera líder de Camelot Tendrán que regresar sus relojes Creo que viajamos en el tiempo Es real ¿Camelot? ¿Del Rey Arturo? ¿Merlín? ¿Caballeros de la Mesa Redonda? Este es un sitio histórico Ay, me duele el cerebro ¿Bien, pandilla? Parece que tenemos otro misterio en nuestras manos Y esto es lo que yo llamo el Sandwich Super Shaggy Tranquilo, Scoob Los salvaremos Yo, Arturo de Pendragon Rey de Camelot Los nombro Caballeros de la Mesa Redonda Salvemos a mi amigo Prepárense Para la mayor historia de caballeros Si no les gusta el fuego, salgan de la cueva del dragón Necesitaremos magia de verdad para salir de este problema Esto es increíble Scooby-Doo, la espada y el Scoob Scooby-Doo 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 Suera Scooby-Doo Suera Scooby-Doo Spooby-Doo Extra Scooby-Doo Roar Trails Scooby-Doo Sooby-Doo staple Scooby-Doo Sa79 Caống jar